Como conductor invitado hoy nos acompaña la tinchocantante de Galán que además de conducir va a cantar un par de temas junto a la banda. Ahora vamos a hacer un tema que se llama intromisión, está más chapeado con un tema de pitch mode que se llama enjoy the silence, así que espero que les guste mucho y dice All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms Words are very unnecessary, they can only do harm Vos y yo nos creímos mejor, mejor que todos, mejor que Dios Y no sé cómo sucedió este pequeño, pequeño error Cuando veo lo que está pasando Me mordo los dientes de dolor Y espero que no sea leve el camino que te espera vos All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms Words are very unnecessary, they can only do, they can only do Y vos y yo soñamos con tener, tenerlo todo, tener amor Y no sé cómo se enredó esta trampa, este error All I ever wanted, all I ever wanted is here in my arms Cuando veo lo que está pasando Me mordo los dientes de dolor Y espero que no sea leve, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms Words are very unnecessary, they can only do harm They can only do harm Y aunque quieras, no te vas Sin rendir cuentas, por cómo actuas Y aunque quieras, no te va a perseguir No hay escape, no hay a dónde ir All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms Words are very unnecessary, 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 words Muy bueno, muy bueno Galán en vivo acá en Abrochen sus cinturones. Gracias.